...que dos accidentes de tránsito se registraron esta madrugada en diferentes sectores de Guayaquil. En ambos casos, amigos televidentes, los conductores se encontraban aparentemente bajo los efectos del alcohol. Seis personas heridas y dos conductores retenidos. Dejó como saldo una colisión entre dos autos en las calles 38 y Venezuela, al sur oeste de Guayaquil. Iba entrando bien, borracho y marihuana, y fue chocando un poco el carro. Y a lo que salió para atrás venía retrocediendo y chocó a todos los carros del fondo. Ese señor borracho, por gusto que le reclamé, me pegó. Quiero que le denuncié y se vaya bien preso. ¿Por qué le pegó? Porque le estábamos reclamando, me pegó a ese borracho. Por el dueño de un carro salió y acá afuera, al salir a la 25, lo cogió y le tiró el carro encima. Por otro lado, en la 25 y la N, en el batallón del suburbio, el conductor de este vehículo habría atropellado a un hombre y golpeado a una mujer, mientras intentaba darse a la fuga, tras causar un accidente de tránsito. Se produjo un choque frontal, prácticamente uno de los vehículos invadió el carril. Los dos accidentes se registraron en horas de la madrugada, y en ambos casos, los conductores se encontraban en aparente estado etílico. El conductor se encuentra trasladado en el UPC, en la 17 y Francisco en Segura. Se presume de que los conductores, ambos conductores, podrían estar bajo los efectos de alcohol. Informó Jorge Salazar.